un permiso que certifique que tú estás haciendo labores que tienen que ver con el trabajo de la inspector pero andrés arevalo yo le suministré la prueba de que tengo el permiso para circular con la bala de oxígeno la cual está aquí demostró la prueba de que tengo la orden que suministraron en la clínica portazul y aún así procedieron a muestrarme el comparendo a elaborar mi comparendo